Música Ya me ha presentado José Uley, mi nombre es Luis, me he hinchado, trabajo en el Departamento de Orientación del Campo Formativo de la Cámara de Comercio de Sevilla. Mira, aparece aquí, muchísimos, ¿vale? Pero en realidad es que la Cámara de Comercio es la dueña de estas dos instituciones educativas. Voy a dedicar estos primeros minutos, si os parece que van a ser cinco o seis minutos, a presentaros muy rápidamente estos dos centros, ya que yo me he ido de aquí, para que por lo menos os suele y los conozcáis, inmediatamente pasamos a lo que es la sesión de orientación a la Cámara de Comercio. Digo que la Cámara de Comercio es la dueña de EUSE y de todas las profesiones, no hace mucho tiempo, hace unos 10 años aproximadamente. La historia de estos dos centros data del año 1961, fue cuando se fundaron estas dos instituciones. La ventaja de que ahora la Cámara de Comercio esté precisamente detrás de estos dos centros, EUSE y nuevas profesiones, es que, veréis, la Cámara se dedica, en este caso, a velar por los intereses de todas las empresas de la provincia, a colaborar con ellas en operaciones comerciales, en creación de empresas, en proyectos de marketing, etcétera, etcétera. Es decir, está codo a codo con todas las empresas de la provincia de Sevilla. Y, por otro lado, ahora tiene dos instituciones donde se preparan a futuros profesionales. Claro, si se conjuga todo eso, no son más que ventajas. Nos hacen falta empresas para prácticas de nuestros alumnos, nos hacen falta empresas para buscar a profesores que sean profesionales de determinadas áreas, para mejor dar conferencias, o incluso para dar clases también en nuestras titulaciones, y nos resulta muy, muy fácil encontrar esta colaboración de las empresas, ¿no?, ya que esa era la Cámara de Comercio. Bueno, también nos sirve, fijaros, como observatorio del método laboral. De tal manera que si la Cámara de Comercio, en algunas reuniones que tenga con la empresa, ya digo, de distintos sectores, detecta ciertos nichos de empleo que están saliendo hoy en día, nuevos, lo primero que hace la Cámara de Comercio es preguntar a la dirección académica de USA y Nuevas Policiones. Oye, ¿nosotros qué tenemos a chicos y chicas que se están preparando en estos campos? ¿Se están preparando en eso, en concreto, según el plan de estudio oficial? Porque nosotros las titulaciones que tenemos son enseñanzas recladas, son titulaciones oficiales. ¿En el plan de estudio hay algo de eso? Pues mira, sí, o mira, pues no. Pues si es que no, tenemos que hacer algo para intentar alinear lo que es la demanda del mercado laboral con la formación de nuestros estudiantes. Algo tenemos que hacer. Y entonces lo que hacemos es complementar, porque los planes de estudio son intocables. Nosotros no podemos tocarlo. Eso está normalizado. Eso está publicado en Bolerín. Pero sí que podemos complementarlo. Por ejemplo, es como un caso y lo vais a entender perfectamente. Si nos dicen, por ejemplo, escuelas de educación infantil, que casi todo el personal que están contratando son prácticamente bilingües, porque casi todas las escuelas de educación infantil, que hay hoy en día, 85% de ellas son bilingües, y nuestros alumnos de ciclos de grado superior de educación infantil no dan idiomas, algo tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? Complementarlo. ¿Cómo lo complementamos? Un tercer año que, efectivamente, es voluntario. Eso no puede ser obligatorio para nadie, desde luego. Pero lo que hacemos es mandarlos a Estados Unidos un año, para hacer prácticas allí con cuidado de niños y demás, que practiquen el inglés y cuando vengan para acá, pues tengan otro perfil distinto. ¿De acuerdo? Pues igual que con ese, con absolutamente todo lo que nosotros ofrecemos. ¿Vale? Esto es todo. ¿Vale? La última opción es, no tengo la ESO, pero tengo 17 años, por lo que cumplo, de aquí al 31 de diciembre, de aquí. Nivel de secundaria, con muy sencilla. Y superándolas puedo acceder. No significa que me deis el graduado. El graduado me lo da, en todo caso, con las pruebas libres. Con esas pruebas me da un certificado para entrar en ciclos formativos de grado medio. ¿Vale? Dime. ¿Que una persona te ha dicho de la PC que se puede repetir la ESO? Sí. No lo sé. Dos, máximo, normalmente son dos. Hay posibilidades de una tercera, inclusive, pero es un caso muy, muy excepcional. ¿Si tú repites dos veces en la ESO, ¿qué es eso? No puedes acabar por el régimen general. ¿Qué es eso? Después ir a la ESA, educación secundaria para adultos, y acabarla por ahí, o a pruebas libres, que yo no he contado. Pero vamos, aquí a vosotros nos interesa que en bachillerato pasa lo mismo. Bueno, en el bachillerato tenéis cuatro años para hacer los dos cursos. Quien no termine en los cuatro años se tiene que ir fuera. Se tiene que ir al bachillerato de adulto o a todo el régimen. Hay que aprovechar el tiempo. Bueno, hay que aprovechar. Bien. Esas son las opciones, si no tengo... Bien, claro. Vamos a escuchar, Beatriz, vamos a escuchar... La formación profesional de grado medio, ciclo de grado medio, ¿vale? ¿Quiénes suelen irse por ahí? Pues chicos y chicas que cuando acaban la ESO piensan... Verás, hacer bachillerato son dos años, pero el bachillerato es preparatorio para hacer algo más después, no para quedarme solamente con el título de bachillerato. Con lo cual supone, no solamente son dos años de bachillerato, sino al menos dos más de ciclo de grado superior. Por ejemplo, si yo voy a ciencia y me preguntan, ¿tú qué quieres hacer después con ciencia? Pues mira, aquí hay que hacer cisioteatia, precisamente. Pues mira, tu opción es salud, y en salud ya tienes física y química, y tienes biología y tecnología. Ya están elegidas para nosotros. No tenéis que elegirla vosotros. Además, son las idóneas para hacer una carrera de salud. ¿Qué puedo pasar? ¿Puedo promocionar a segundo? Si me quedan tres, ya no. Ahora, pasando a segundo, las que me hayan quedado pendientes, esas tengo que aprobar. ¿Vale? Yo no puedo dejar asignaturas atrás. Yo tengo que aprobar las 21 asignaturas que conlleva bachillerato. Son 11 en primero y 10 en segundo. ¿Vale? Veamos segundos. A ver si por lo menos las vamos aquí. ¿Vale? ¡Vale! Gracias.